12 estudios del Opus 25 Comienza con el estudio número 1 en la bemol mayor Tiene forma monotemática Con anacruza integrante Los problemas a resolver son arpeggios simultáneos en ambas manos en seis sillos La melodía a través de la ligadura expresiva Tres, la simultaneidad de figuras regulares e irregulares Y el uso del pedal La anacruza integrante es esta Esa es la anacruza integrante Está en toda la obra Arpeggios simultáneos en ambas manos en seis sillos es esto La melodía a través de la ligadura expresiva Es esto que está así que Ocho compases con desinencia a la dominante Y vuelvo Ahí termina la primera frase Y viene el desarrollo en Fa menor Entonces acá comienza el desarrollo en Fa menor En el compás 17 en adelante Son ocho compases Después en el compás 22, 23 y 24 Repite la melodía con cambios armónicos Compás 21 Acá biesazo Y ahora sigue el desarrollo Después en el compás 31 hay una progresión ascendente Vuelve a la reexposición Y a la coda Final Para resolver esto La mano está en abanico Está colocada toda la posición Yo lo hago estudiar acórdicamente Y después lo abro El movimiento parte generalmente del canto Y no al revés ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Nace del canto Los arpegios Adentro de la obra Pero el canto es Diríamos La totalidad Y el bajo Que es el que le está dando La base armónica Acá hay también Arpegios Simultaneidad De figuras regulares E irregulares Acá Cuando la mano se junta en octava Pueden hacer que cante en octava Queda bien El color puede ser bueno Igual que acá Esta es una voz de tenor Que aparece En el canto de la izquierda Y siempre, siempre En la unión De la frase permanente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!